La Policía Judicial a cargo del Capitán Rubén Terán nos manifiesta sobre los últimos acontecimientos dados en la provincia de Santa Elena. La Policía Nacional con la Policía Preventiva está tratando de evitar el cometimiento de robos que se generen en cada uno de los cantones. El día sábado aproximadamente las 17 horas 35 personas de servicio urbano, mientras un control rutinario, y por denuncia de una persona solicita que se verifique en razón de que en precipitada carrera un ciudadano había abandonado un bulto en un domicilio. Se pidió autorización y hoy se verificó que era un arma de fuego de fabricación nacional tipo revolver. También manifiesta que los operativos serán constantes y solicita que la ciudadanía denuncie cualquier tipo de acto ilícito que se dé en su sector. Actos o acciones en donde la delincuencia quiera generar en cada uno de sus sectores, en cada uno de sus barrios, denunciar inmediatamente a la policía, solicitar a través de la ayuda de los 1.800 delitos, del 911, que reporta cada uno de esos para poder verificar y hacer los registros inmediatamente y evitar el cometimiento de delitos. El apoyo de la ciudadanía es importante para evitar que sean presas fáciles del cometimiento de algún tipo de delitos que vulneren las seguridades de su forma personal y en sus domicilios. Gracias por ver el video.